Agentes de policía de Nueva York detuvieron a manifestantes en el Rockefeller Center mientras el presidente estadounidense, Joseph Biden, asistía a una entrevista en Manhattan con pancartas y coreando, no en nuestro nombre, y Biden, no puedes esconderte, te acusamos de genocidio. Los manifestantes pedían un alto al fuego en Gaza. El presidente de Estados Unidos dijo que espera que esta situación comience el próximo lunes 4 de marzo y que las partes en conflicto parecían acercarse a un acuerdo durante las negociaciones en Catar que también apuntan a mediar en el conflicto el asunto de la liberación de rehenes. La presencia de ambas partes, mire cómo están negociando, esto es muy curioso, en conversaciones de proximidad se dan reuniéndose con mediadores, pero cada una por separado en la misma ciudad. Sugirió que las negociaciones están más avanzadas que en cualquier otro momento desde el gran impulso a principios de febrero, cuando Israel rechazó una contraoferta de Hamas para una tregua de cuatro meses y medio. Gracias. 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 Gracias.